Esta tarde no, no estuvimos aquí dos horas probando, pero los monitores esta noche suenan... ¿Qué onda? ...del 10. Esto está perfecto esta noche. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los amigos de Cede, vaya hermoso, están por ahí gozando. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. ¡Ale, dale, vamos! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, vamos a bailar. Una mexicana se empieza a bailar, su rama que quita, yo quiero tobar. Y yo sé, ahora la van a pelear, bailan como diosas, la china guanda. Yo sé, ahora la van a pelear, diosa y la pipa, bailan como diosas. Y yo sé, ahora la gente se empieza a bailar. Esta noche sí está buena para bailar, para bailar, papá, papá Para bailar, muévete, papá, para bailar, papá, papá La noche empezando y el whisky calentando Esa música y gaza no sé qué me llama Esa música y gaza no sé qué me prisa Una mexicana se puso a bailar Una baile de quila, lo quiero probar Y yo sé, la banda van a pillar Baila como diosas en China, guaná Arriba, mamá bailar Arriba, mamá bailar Arriba, mamá bailar Y la cintura, 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 cintura Y cintura, cintura, cintura Y con guaná Vamos a bailar Vamos a bailar Gracias, señor Oye, ¿están cansados o qué?